Como si dijéramos que no. Para un lado y para el otro. Diciéndolo. Muy bien. Miro para un lado y miro para el otro. A ver, dale, dale. Miro para un lado y el otro. Solamente la cabecita. No se mueve el cuerpo. Solo la cabecita. El cuerpo queda hieso. Solo la cabeza. Eso es. Muy bien. ¿Qué va a pasar, Renato? ¿Qué está ahí mirando? Muy bien. Alto, alto, alto. Ahora, vamos a mover nuestros hombros. Nuestros hombros. A ver, tóquense los hombros. Tóquense los hombros. Amoran los hombros. Eso. ¿Cómo nos vamos a mover? Vamos a dar vuelta a nuestros brazos. Así como en un círculo grande. Hacia adelante. Eso. Lento, pero grande. Hacia adelante. Extiende tus codos. Tus brazos. Las manitos tienen que llegar lo más arriba posible. Eso. Mira, Agustín. Agustín con las dos manos juntitas. Con los dos bracitos juntitos. Mira. Eso. Simplemente los dos. Y ahora yo me voy a devolver. Hacia atrás. Mira. Hacia atrás. Lo que más. Apojame. Bueno. Dale Agustín. Te estoy mirando. Bien chiquillos. Los demás súper bien. Excelente. Dale. Súper bien. Última vuelta. Perfecto. Ahora. Vamos a mover nuestros brazos desde abiertos. Miren. Separaditos. Separaditos. Y luego. Como que nos abrazamos. Lo vuelvo a abrir. Y me vuelvo a abrazar. Y lo vamos a hacer cinco veces. Uno. Cuenta. Dos. Tres. Fuerte. Cuatro. Excelente. Cinco. Seis. Me pasé. Haga una más. Siete. Eso. Ahora. Mis codos. ¿Cuáles son los codos? Tóquense los codos. A ver los codos. Muy bien. Entonces. Los codos. Y los codos los vamos a mover así. Saliendo la cámara. Como si tuviésemos pesas. Como si fuésemos. Miren. Así como cuando hacemos la señal de que somos muy fuertes. Eso. Abre tu brazo. Y es así. Eso. Muy bien. Muy bien. Excelente. Voy a poner mi manito hacia adelante. Y voy a mover mis muñecas. ¿Cuáles son las muñecas? A ver. Eso. ¿Cierto? Entonces las muevo en círculo. Las muñecas las muevo en círculo. Eso. Y los deditos. Como si tuviésemos tirando lluvia. Lluvia. Lluvia con los deditos. Así. Muy bien. Lluvia con los deditos. Como si estuviese tirándole mucha lluvia a los compañeros. Lluvia, lluvia, lluvia. Eso es. Muy bien. Alto. Manos en la cintura. Manos en la cintura. Manitos en la cintura. Eso es. Manitos en la cintura. Y voy a mover mis muñecas excelentes. Renato, abuela. El círculo. Un círculo. Grande, grande, grande. Esto. Y arroz. Y para el otro lado. Me devuelvo. Eso es. Muy bien. Y la... Alto. Las rodillas. Manos en la rodilla. Manos en la rodilla. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer con las rodillas? Agacharnos. Estirar. Agacho y estiro. Agacho y estiro. Agacho y estiro. Eso. A ver. Pon las manos en tus rodillas. Eso es. Estoy viendo. Perfecto. Perfecto. Y ahora. Subo pierna. Pon las rodillas flectadas. Lo más arriba posible. Dale. Y ahora. Super bien. Dale, dale, dale. Lo más arriba. Arriba. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Tobillo. Ponme los tobillos. ¿Cuáles son los tobillos? ¿Cuáles son los tobillos? Eso. Ahora los tobillos. Los vamos a mover. El círculo. Hacia afuera con el pie. Mueve el círculo tu pie. Perfecto. Hacia el otro lado. Mira. Muevo el pie en círculo. Cambio de pie. El otro. Mueve en círculo el otro pie. Super. Y al otro lado. Me devuelvo. Perfecto. Muy bien. Van a ir a buscar. Atención. Van a ir a buscar su cuerda imaginaria. Rápidamente. A la una, a la dos y a las tres. Yo la tengo por acá. ¿La tienen? ¿Están listos con sus cuerdas imaginarias? ¿Sí? Excelente. Ahora, vamos a ocupar nuestra cuerda, pero ahora no solamente lo vamos a hacer en el lugar, sino que lo vamos a hacer avanzando. Lo que más puedas, ¿ya? Yo lo voy a hacer aquí en un espacio chiquitito también. Bueno, entonces, vamos a avanzar, ¿ok? Con mis pies juntitos, como un conejito. ¿A quién le llegó el conejito ayer? A ver, levánteme. Levánteme la mano nomás. Levánteme la mano. ¿A quién le llegó el conejito? A mí también. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a hacer como si fuésemos al conejito que llegó ayer. Ya. Vamos a hacer como el conejito. Con la cuerda imaginaria, vamos a saltar, ¿ok? Y vamos a hacer con pies juntitos, hacia adelante. ¿Listos? Uno, dos y tres. Avanza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Devuélvete al otro lado. Uno, dos y tres, cuatro, cinco. Bien. De nuevo. Para un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y me devuelvo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. A ver esos conejitos. Perfecto. Súper bien. Ahora vamos a hacer como el conejito. Frente de la cámara, con los pies juntitos, hacia atrás. Tiene una compañera que me está ayudando. Igual que usted. ¿Listos? Hacia atrás. Cinco veces como conejito, hacia atrás. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto. Muy bien. Vamos a repasar el conejito que hicimos la semana pasada. Pero con un pie. Un pie. Listo. Uno, dos, tres, salto. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio el pie. El otro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Súper bien. Vamos a respirar. Vamos a dejar la cuerda imaginaria a un ladito. Voy a levantar mis brazos. Hasta arriba. Hasta como ojalá alcanzar el techo. Tratando de alcanzar el techo, ¿cierto? Y respiro hondo por mi nariz. Y boto por la boca, bajando los brazos. Muy bien. De nuevo arriba. Respiro hondo. Y boto. Y boto. Última vez. Arriba y boto. Perfecto. Ok. ¿Alguien? Se me caí. ¿Hicieron la tarea que les mandé la semana pasada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Trabajaron durante toda la semana? No. A ver, ¿quién lo habrá hecho? ¿Quién pudo trabajar en la semana y practicó la tarea que dejamos? Era jugar. Solamente había que jugar. Yo les voy a mostrar cuál era la tarea que tenían que practicar durante la semana. Sus dos pelotitas. Y, ¿qué había que hacer? Lanzar con una mano y atrapar, y luego la otra lanzar y atrapar. Están todos con sus pelotitas en las manos. ¿Alguien le falta? Acuérdense que no puede ser de papel, no hay problema. ¿Ya? Del diario lo que se hace. Ya. Entonces, muy bien. Súper bien. Vamos entonces a tener en la mano las dos pelotitas. Una en cada mano. ¿Ok? Y vamos a practicar. Miren, atentos acá. Miren. ¿Ya? Muy bien. Atención. Con una mano, lanzo una pelotita. Y la atrapo. Con la otra mano, lanzo la pelotita y la atrapo. Importante, como les he explicado la semana pasada, siempre tengo que mirar mucho la pelotita. Tengo que mirarla. No puedo dejar de verla. Para que no se me caiga y la alcance a atrapar. ¿Ya? Vamos. Los dejo. Trabajen. Hagan, lancen y vuelvan. Listo. ¿Listo? A ver. Los empiezo a ver entonces. Los reviso. Voy a revisar. A ver. Muy bien, Isabela. Paulina. Te estoy viendo. Dale. ¿Vale? A ver. Inténtalo. Si se nos cae la pelota, no importa. Tenemos que practicar. ¿Ya? Tomo una pelotita. La lanzo y la atrapo. La lanzo y la atrapo. Con una de cada mano. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Connie. Camilo. Jennifer. Al Christopher. Bien. No importa. Recuerden, mirar la pelotita. No importa, Christopher, que se caiga. Mira la pelotita. Siempre mírala. Bien, Agustín. Demian. Ya. Bien. Sigue, sigue, sigue. Demian, no importa. Está súper bien. Sigue. Pero ahora con una sola manito. Trata con una sola manito. Una sola. ¿Qué pasa con una sola manito? El Isaac. Ya Jennifer. Ah, ya no es Jennifer. ¿Puedes? Martina, bravo, ya. Ajá. Bien, Javier. Eso. Javier, muy bien. Hágalo nomás, aunque se le caiga. No importa. Lánzalo. Ahí, ahí, ahí. Eso. Ahí le resultó. ¿Ve? Eso. Con las dos manitos. Lanza una y atrapa. Y la otra también trabaja. Lanzo y atrapa. Bien, Nicolás. Javier Arcos. Bien, también te estaba viendo. Ahí, a ver. Martina. Martina, te estaba viendo. Bien, Benjamín Venegas. La Cristian. Dale, Cristian, te estoy viendo. Sí, a donde dice Benjamín Venegas es Agustín Venegas. Muchas gracias. Ay, no puedo cambiar los nombres. No puedo. Ya, pero no importa. Para que sepa. Agustín. Ya, bueno, gracias. Súper bien. Excelente. Muy bien, chiquillo. Excelente, Connie. Camilo, no te canses. Lograron hacerlo así. Ya. A ver. Miren. No va a salir siempre la primera. Siempre se nos va a caer. Tenemos que esto, practicarlo mucho para que vayamos dominando lo que es lanzar, atrapar y coordinar nuestro ojito con nuestras manos. Ya, eso es lo importante. Lanzar, atrapar, ya, y coordinar nuestra vista con nuestras manitos. ¿Ok? Y así, cuando vayamos creciendo, nosotros vamos a poder ocupar nuestras manitos y nuestra vista mucho mejor de manera más coordinada. Ya. Vamos a poder lanzar lo que sea, vamos a poder atrapar lo que sea, ¿cierto? Con rapidez, con agilidad, con reflejos. También tú trabajas mucho los reflejos. Excelente. Súper bien, chiquillo. Bien. Eso. Ya. Muy bien. Alto, 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 alto. Muy bien. Los felicito a todos por trabajar. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Súper bien. Los felicito. Ok. Ahora. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a intentar, bueno, con una sola, con una sola pelotita, lo vamos a, vamos a hacer un cambio. ¿Ya? ¿Ya? Como trabajamos ambas manitos, ¿ya? Como trabajamos las dos manitos, alto, alto los demás que están ahí con la pelotita. Acérquense acá para que vean que es lo último que vamos a trabajar. Gracias, mi amor. Gracias. Miren, que vamos a hacer el siguiente paso. Porque después de estas cosas podemos aprender a hacer hasta malabarismo. ¿Ustedes conocen el malabarismo? No. Sí. Han ido de repente por la calle y ven niños o jóvenes en la calle que hacen malabarismo con pelotas, con palos, con argollas. ¿Cierto? Y lanzan y lanzan y lanzan y van atrapando y hacen un juego con más de uno, con dos, con tres, con cuatro. Todo ese tipo de cosas se pueden trabajar desde esto. Yo vi uno que lo hacía con pelotas. Parece que era con palos. ¿Viste? Así es. Y la idea es que nosotros vayamos aprendiendo para que después, cuando. Si a alguno le gustaría aprender eso, se trabaja así. Desde estar lanzando, atrapando, lanzando, atrapando, y después lo vamos a ir avanzando en la dificultad. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tomar una pelotita. Una sola. Dale, Benato. La voy a tomar con una sola mano. ¿Qué voy a hacer? A ver, me voy a agachar por acá, a ver si me vean así. ¿Qué voy a hacer? La tomo, la lanzo, y va a tener que subir por encima de mi cabeza, y la voy a atrapar con mi otra mano. Miren así. Así vamos controlando las fuerzas de cómo lanzo. Miren. Una pelotita. La pelotita. La lanzo, y la atrapo con mi otra mano. Pero tiene que subir por sobre la cabeza. Eso. Dale, controla lo que vaya de un lado al otro. Eso. Eso. A ver. Eso, perfecto. Mueve la pelotita. De un lado al otro. A ver, ahí que me vean. Siempre mirando la pelotita, acuérdense que hay que mirarla. A ver. Eso. Muy bien. Muy bien. Sigue, sigue. Excelente. Dale, 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 dale. Que vaya de un lado al otro. Súper bien. Atrápala, atrápala. Muy bien. Eso ya. Alto, alto, alto. Súper bien, chiquillo. Ahora, como ustedes están en su casa y alrededor de ustedes hay paredes, ¿cierto? Alrededor de ustedes hay paredes y en las paredes hay pozos. Si ven por ahí alguna cosa que puedan tocar con su pelota, como por ejemplo un cuadro, que no se vaya a romper ni nada, ¿cierto? Sino que lo puedan tocar con la pelotita para achuntarle a lo que ustedes elijan. No sé, no sé, una pintura, un puntito, un clavo, un dibujo, el reloj, lo que sea. Elijan algo que esté alrededor, esté en la pared. Elijan algo. Que esté cerca de ustedes. Lo que sea. Que no vayan a pasar a llevar, obviamente, ¿cierto? Al pegarle con la pelotita de papel no les vaya a pasar nada. Por eso trabajamos con pelotita de papel, para que sea alivianito. Ya, ¿lo escogieron todos? Ya. Yo escogí también aquí tengo un cuadro. A ver, voy a mostrar ahí. Tengo un cuadro. Entonces yo voy a ir y voy a lanzar. A ver. Ahí. Ahí. Voy a... Le pego... Sí, le tengo que achuntar. Dale, achúntalo. Achúntale. Lanza la pelotita y achúntale. Y toca lo que tú elegiste. Dale. Dale, 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 dale. Lánzalo y toca lo que sea. No hay problema. No hay problema. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ay, dice el niña que no me escucha. Paulina. Paulina Córdoba, ¿no me escucha? ¿Me escuchas? ¿Me escucha Paulina Córdoba? ¿Me escucha la Paulina? ¿Me escucha la Paulina? ¿Sí o no? ¿Qué me escribe que no he escuchado? Y los demás sí me oyen. Siempre puede hablar. Bueno, ya, listo. Último entonces, última actividad. Si la Paulina no me escucha, avíseme de nuevo. A lo mejor revisa ahí su conexión. Tal vez es problema del internet o del celular o computador se está utilizando. Vamos a cambiar de mano. Atención. Yo estaba lanzando con la mano que a mí más me gusta. Con la que yo dibujo, con la que yo escribo y pinto. Pero, ahora voy a tener que lanzar con la otra mano. La mano que no dibuja ni pinta. ¿Ya? Y esa mano va a tener que lanzar a chuntarla donde yo elegí. A ver si la chuntamos. ¿Ya? ¿Entendieron? Dale. Lancen con la mano que no pinta y no dibuja. Listo. Dale, lanza. ¿Cómo van? ¿Le ha hecho un tan mejor o no? Cristian, ¿puedes lanzar la pelotita a algún lugar que tú elijas? No. 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 Ya. Sí. Está mi amada. Tu señal. Cristian se escucha como pegado y te quedas pegada tú. O soy yo. No sé. Bueno, la idea es que trabajemos ambas manos ¿Cierto? Y lancemos a un punto fijo El que ustedes eligieran Con la mano que pintamos y dibujamos Y con la mano que no dibujan ni pintan ¿Ok? Este trabajo De lanzar y atrapar Apuntando un lugar Ya Lo vamos a seguir trabajando en la semana ¿Ok? En la semana ¿Estamos? ¿Sí? Apuntar Apuntar a un lugar específico Y achuntar ¿Ok? Con ambas manos Ya La próxima semana lo vamos a hacer Con otros materiales Un poquito más Lanzar y achuntar A algunos lugares ¿Cierto? O botar algunas cosas Para que podamos jugar A lanzar las pelotitas ¿Ya? Y así inventamos otros juegos En la casa Cuando estamos aburridos Lo podemos hacer Y jugar con En la familia En la casa Con la mamá Con el papá Con los hermanos Con quien sea Bueno Y así inventamos otros juegos Distintos ¿Ok? Así que Para la Bueno Para la próxima semana Van a seguir trayendo Las pelotitas ¿Ya? Las pelotitas Y Ojalá Tener Vasos plásticos Bueno Christopher ¿Me quieres hablar? Tengo un minion Mi amor Qué lindo es tu minion Mi amor Gracias Muy bien Súper Ya chiquillos Entonces Vamos a Yo lo voy a Vamos a A elongar Ya con lo último Que trabajamos De lo que es Lanzar y atrapar Para la próxima semana Hacemos el juego El juego Con las Las pelotitas Y estos Vasitos plásticos Tres Con que tengan Tres Estamos bien ¿Ya? Tía Dígame Tiene que hacer Dos O uno Tres Vasitos plásticos De esos Blanquitos Como de cumpleaños Ya gracias Tía Ya mi amor Ya Listo Entonces Durante la semana Trabajamos El apuntar A algún lugar Que ustedes quieran ¿Ya? Sigan jugando a eso Con sus pelotitas de papel ¿Ya? Y la próxima semana La próxima semana Vamos a trabajar Con los vasitos Plásticos Voy a colocar Esto por acá Para que me puedan ver Ahora que vamos A elongar Nuestros manitos Y nuestras piernas Me van a Se van a colocar Frente a la cámara Tía Dígame Soy Agustín Venera ¿Cómo? Soy Agustín Venera Tía Ah, sí Sí, sí, sí Dime No, tía Quería mostrarle Las pelotitas Pero no está bien Ah, bien Súper bien Súper bien Juega con las pelotitas Todos los días Y ahí vas Haciendo Vas a Practicando El tener Buen lanzamiento Y buena recepción Vamos entonces A ponernos Frente a la cámara ¿Ya? Con mis pies Juntitos Miren Los pies Juntitos ¿Ya? Vamos a Levantar Los brazos Los dos ¿Ya? Levanten Los dos Brazos Levanten Los dos Brazos Los dos Los dos Brazos Hija Ahí es igual Arriba los brazos Y van a botar el aire Y van a bajar El tronco Y van a dejar Que sus brazos Huelguen Dejen que sus brazos Huelguen Suéntenlo Así como Como si fuesen Dos hilos de lana Suéntenos 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 Que se relajen Que se relajen La cabeza también Cabeza relajada A verlo Estoy viendo Estoy viendo Abajito Manténganse abajito Suéntenos 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 Eso Muy bien Me mantengo Abajito Me mantengo Y me voy a tomar Las piernas Miren Me voy a tomar Las piernas A donde yo pueda Lo que yo me alcance Me voy a tomar Y Me voy a quedar ahí Y lentamente Voy a subir Lento 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 Subo Y ahora Con mis piernas Separadas Ok Separo las piernas Miren Repito el mismo movimiento Brazos arriba Respiro hondo Y yo empiezo a bajar Y botar el aire Sin doblar las rodillas No flexes las rodillas No las dobles Tenga las piezas Como un tronco Ambas piernas Y bajo Lo que más pueda Me quedo Si toco el suelo Súper bien Los pequeños No paso No importa Ya Súper bien Excelente Ahora Empiezo A subir Lento 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 Muy bien Me voy a tomar Los manitos Desde atrás Miren Me tomo Los dos manitos Atrás De mi espalda ¿Lo pueden ver? Tómense Los dos manitos De atrás De su espalda Inténtenlo A ver Los veo Agárrate Eso Muy bien Y levanto Los brazos Me agacho Y levanto Los brazos Miren Várate los brazos Un brazo Así como Sin soltarse Los dos manitos Manténlas juntitas Así hijo Eso Así mismo Eso A ver Nos veo Dale 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 Agarra las manitos Por detrás Demian Dale Renato Así Eso Eso Relaja Los bracitos Relaja El pecho Los hombros Ya que estamos Trabajando Generalmente Con nuestros brazos Están lanzando Y atrapando Tenemos que relajar Nuestros bracitos Que son los que están Trabajando principalmente Eso es Muy bien Y para terminar Me voy a abrazar Fuerte Fuerte Miren Me abrazo Fuerte 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 Y presiono Sigo un abrazo Más fuerte Y más rico Que me puedo dar Porque me amo Mucho Usted también Abrácese Porque se ama Mucho Es Suelta los bracitos Suelta los bracitos Suelta los bracitos Como si fuesen dos linitos Como si fuesen Plasticina O slime Como si fuesen slime Eso Slime Mira la verdad Eso Como si fuesen slime Eso Excelente Muy bien Ya Ahora Estamos listos Para la próxima clase ¿Qué es lo que tienen que Traer para la clase? ¿Alguien que me diga? Los vasos Los vasos Los vasos Los vasos Los vasos Ok Al menos tres Con tres vasos Estamos listos Tres vasos plásticos Y sus pelotitas Ok No se separen De sus pelotitas Porque con ellas Tienen que andar Para todos lados Ya En la casa Cuando estén aburridos Jueguen Y se ponen A chuntar Acuérdense Que la tarea De la semana Es achuntarles A distintas cosas Que ustedes Elijan A un cuadro A un juguete No sé O donde ustedes quieran Una planta Lo que sea Ya sin Dañar nada Obviamente Sin botar nada Pero lo importante A un cuadro A un cuadro